¿Te imaginas estar en la mejor playa con la chava de tus sueños, un super ambiente y con esta música? Pues no te lo imagines, mejor entra ya a www.filacero.telmex.com, diagonal Ibiza y vete como todo un DJ a Ibiza Residence 2009, el evento de música electrónica más impresionante de todo el mundo. Participa ya, quedan pocos días, tienes hasta el 7 de septiembre. Recuerda www.filacero.telmex.com, diagonal Ibiza. Filacero te invita.